¡Gracias! ¡Gracias! Estoy cerquita de Lanzarote Yo soy la rubia, yo soy la octava Toda vestida de playas blancas De las chinijas Soy la más grande de las canarias La más alada ¡Rubia! ¡Chinija! ¡Graciosa! ¡Epa, Milán! Soy una niña, esta es mi isla Y charachera, carnavalera Juego en el agua y juego en la arena Soy una niña y una sirena Yo soy graciosa, soy caprichosa Soy chiquitita y muy bonita ¡Rubia! ¡Chinija! ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Chinija! ¡Rubia! ¡Mira! 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 del este y del oeste y alegranza y montaña clara. ¡Rubia!